Pejefobia es un miedo irracional, infundado, que surge de las tripas, que viene de un lugar profundo y escondido. Las sufren políticos, empresarios, intelectuales, amas de casa, los usuarios de redes sociales. Son muchos, muchas personas y pocas se dan cuenta de que lo que parecen es pejefobia. La pejefobia es un prejuicio clasista y elitista. Es el rechazo a que un sujeto de origen relativamente humilde, que no hable inglés y no estudia en universidades extranjeras. Los grandes presidentes de este país no hablaban inglés, para eso son los traductores. Ocupe un lugar de poder que se considera reservado a las élites. Amlo a los pinos. Muchos pejefóbicos dicen rechazar a Amlo por ser mesiánico, autoritario, que se dejen de engañar. Lo que en el fondo rechazan es el origen social de López Obrador. Les molesta que sea de provincia, que venga de un pueblo, que reivindique a los desposeídos de la forma en que lo hace. No soportan su manera de hablar, su acento sureño, que se coma las heces, que diga Donald Trump en lugar de Donald Trump, que diga aeropuerto en lugar de aeropuerto. Creo que la pejefobia es mucho más que el rechazo a una persona. Es el rechazo y desprecio a lo que esta persona representa. Es el miedo de muchos privilegiados a que la plebe pretenda igualarse a ellos. Es el miedo que todos los de mi clase social tienen miedo. Uy, qué miedo. No toda crítica a Amlo obviamente es producto de la pejefobia. Se vale criticar a Amlo, pero hay que hacerlo desde la razón. Lo que no se vale es criticar a Amlo desde el clasismo y ni siquiera darnos cuenta. Te invito a reflexionar sobre tu pejefobia. El primer paso es aceptar que quizás tú también podrías ser una de sus víctimas. Supera tu pejefobia, no te hace bien. Amigo pejefóbico, ¿ya reflexionaste sobre esta derrota? Durante el proceso electoral, los pejefóbicos dieron rienda suelta a sus prejuicios clasistas, racistas y elitistas. Dijeron que López Obrador no podía ser electo presidente de México porque no habla inglés, porque no estudió en universidades extranjeras, porque no tiene eso que llaman una familia bonita. Pero los pejefóbicos no dispararon solo contra López Obrador, también lo hicieron contra lo que representa. Dispararon contra sus seguidores. Algunos intelectuales se dedicaron toda la campaña a contar los adjetivos que Amlo utilizó para referirse a sus adversarios. ¿Y qué me dicen de la forma en que políticos, intelectuales y usuarios de redes sociales se dirigieron a los seguidores de López Obrador? Feligresía Irracional, les llamó una escritora en un diario de circulación nacional. Prieto, les dijo un expresidente del PRI. Son Prietos, pero ya no privan. Perrada, repitió varias veces un expresidente de México. De muchas otras formas le llamaron a los seguidores de Amlo en redes sociales. Chairos, pejezombis, morenakos, jodidos, vándalos, ignorantes, ciegos, resentidos. Un comentarista de política y deporte escribió un tweet que decía Los Chairos dicen que si pierde Amlo se levantan en armas, pero ni siquiera pueden levantarse temprano a buscar un trabajo. Pero nadie se levantó en armas y Amlo arrasó. Lástima. En medio de tanto prejuicio, estigma y discriminación, se les olvidó un pequeñito detalle. Se les olvidó que en democracia una persona es un voto. Que el voto del fifí cuenta lo mismo que el del fofó. Que el sufragio del mi rey, aunque les duela, pesa lo mismo que el de esos que llaman Chairos, nacos, resentidos, ignorantes. Debe ser duro darte cuenta que en las urnas no existen los privilegios. Ojalá aprendas de esta derrota. Supera tu pejefobia. No te hace bien.